hola hola muchachones soy Hit y este es el Cruising World de las 64 y vamos a la siguiente carrera que viene a ser Kenia o en su defecto África con mi Speed Demon todo terreno, bueno por lo menos esta bien no choqué con nadie iba a decir pero vale muy pronto cierto, aunque la de ella con la sensibilidad se me voy de muy de lado, no de que me iba a salir, oye contra que me di, que pasó, quien se me atravesó, me mintieron ok, un salto aquí, pero por aquí el escarabajo me como la, pero es una masacre, déjense ok, me gusta eletrear un turbo, pero es que esta pista es un poco peligrosa con los turbo porque me enturbo a la vida y a la muerte, ves que pasó ahí, no sé, pero volvió a pasar, voy como el hoyo no, pero ya, por favor, voy a llenar de los arbustos, entente no voy a hacer ni pirueta, voy, ya estoy asustado oye, aún así me los como pero que pasó con este gentío, pero ya, por favor, detenga la masacre no, voy a llegar detrás de la ambulancia al parecer oh, wey coño, pero no quiero hacer pirueta y me salen sin querer bueno, quinto lugar al parecer cuarto, posiblemente si logro mantener la cordura aquí tercero, increíble mantente ahí, Speed Demon, yo te quiero ok, segundo y casi llego el primero salió demasiado bien para lo mal que me fue así que la compro una copita de plata y bueno, toca parar ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego